Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, esta aventura ahí también, algo perfecto. Voy a intentar ser tan extenso el conocimiento como la aventura, que no sé si va a ser fácil, voy a intentar ser algo más divertido, porque yo voy a proponer un juego, ¿vale? No sé si habéis sufrido alguna de mis charlas otros años, ¿vale? Si no lo habéis sufrido, son casos en los cuales investigamos un incidente, pues de cabo a rabo. El año pasado investigamos un ransom, este año vamos a trabajar con los fiestas de Stingo, ¿ok? Yo me presento a Luis, soy Antonio Sanz, trabajo como analista senior de Respuesta, Cintesis y Forensia en el S2 Grupo, o con el S1 Grupo en el contacto, ¿y qué vamos a hablar? Pues vamos a hacer la mínima introducción de 10 minutos, exactos, escasos, de lo que es Respuesta en los incidentes y EF365. Nos vamos a meter a Sanz con el caso práctico y vamos a ver qué conclusiones y qué lecciones aprendidas somos capaces de sacar de la suerte, ¿ok? Bueno, lo que os decía, aquí tenéis todas las evidencias. Disculpadme porque esta es la versión antigua, es O365XVStick, mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Luego al final le da slice, le doy una otra vez, pero echarle una foto o lo que queráis, porque yo creo que bajaros el PDF, que son 8 megas, os va a venir bastante bien, ¿ok? Porque la pantallita aquí es un poco pequeña y en que yo tengo la del transborda, algunos pantallazos yo creo que van a ser chiquititos, ¿ok? Bueno, la versión 1 del taller tenía mucha machicha y trabajamos un poquito con lo que era el nivel 1 del CTF, que veía un poquito de malware. Nosotros vamos a ir directamente al final del nivel 1 y al nivel 2 y al nivel 3, por lo cual yo no vamos a tener nada de malware, ¿ok? Pero probablemente haya algunos Zips dentro de lo que son las evidencias paso a paso que no le pueden gustar a vuestro antivirus. Y sobre todo, aunque yo os diga de verdad, de verdad, de verdad la buena que no hay malware activo, no os fíéis de mí porque nunca sabréis si estoy a saldo de borris. Entonces, máquina virtual y todos tan amigos, ¿vale? Bueno, respuesta de incidentes en tres slides. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta de incidentes? Pues ser capaces de devolver el sistema a la operación normal, ni más ni menos. Un incidente es cualquier situación que afecta al funcionamiento de un sistema. Un incidente de seguridad es algo que afecta a la seguridad del sistema. Dentro de lo que es nuestro trabajo como responders es averiguar lo que ha pasado, devolver el sistema a la normalidad lo antes posible, ¿ok? Las fases las tenéis aquí. Preparación, detección, contención, erradicación y recuperación, lecciones aprendidas. Vamos a hacerlo un poco a toda pastilla a lo largo del caso práctico, ¿ok? Y al final tenemos que pensar, ¿no? El mundo de la respuesta de incidentes es que tenemos que cambiar el chip. Y ya parece que lo vamos cambiando, pues no lo cambiamos lo suficiente. Antes, la filosofía correcta, la que se llamaba la filosofía del castillo. Muros muy grandes y así no me entra nadie. Ya no funciona esto hoy. A día de hoy tenemos que seguir gastando en prevención, pero tenemos que seguir gastando en detección y en reacción. Y ahora al principio no es el principio de los muros, del castillo, sino el principio de asume que te van a entrar. Es decir, trabaja como si estuvieras comprometido. Lo que llamamos en inglés asumbridge. Y trabaja en tener mecánica de detección y sobre todo procedimientos de respuesta a este incidentes. ¿Ok? Vale. Y R, listo. Office 365. Office 365 es una nube de Microsoft en este caso, que entra dentro de lo que es la tipología de SaaS, de software as a service. Es decir, tú en Office 365 no tienes que poner nada de hardware, no tienes que configurar ningún sistema operativo. Y tú trabajas directamente al dato. ¿Vale? ¿Sí? ¿Perfecto? Venga, continuamos. Bueno. ¿Qué servicios nos ofrece Office 365? Pues la verdad es que una pila, una pila importante de servicios. Es decir, tenemos todo lo que es la suite de Office, tenemos el Exchange Online, que es una maravilla, porque yo os puedo decir, sufrido en mis carnes lo jodido que es llevar bien un Exchange y lo fácil que es hacer perrerías. Tengo otro reto de Exchange, pero no os lo quiero infligir porque es mucho daño. ¿Vale? Vas luego almacenamiento en OneDrive, Teams y luego un montón de servicios adicionales de Power Apps, Power BI, etcétera, etcétera. Nos dan una cantidad de chicha muy interesante. Tenemos planes para pequeña empresa y para empresa. La diferencia más o menos es que si tienes menos de 300, puedes estar en un plan de PyME y si te vas a más de 300, te vas a un plan de empresa. De empresa, los que más se usan son E3 y E5, que son las licencias. En España, por lo que nos hemos estado trabajando en mi curro, tanto en la parte de operaciones seguras, que son las de explotación y estas cosas, como la parte que me toca a mí, que es la de respuesta en incidentes, el 80% largo utiliza licencias E3, que son las licencias de Enterprise barata. En algunos casos muy raros hemos visto E5. ¿Qué es lo que pasa con E5? Veréis un montón de propaganda de Microsoft diciendo la seguridad en la nube es brutal, es muy cojonudo, es todo súper seguro, etcétera, etcétera. Claro, E5. En E3 hay cosas, no vas a decir que estés con la monada entre atrás, pero las cosas molonas de seguridad son E5. Y que realmente, todo el tema de costes de Office 365, puedes hacer un máster. Porque puedes hacer licenciamientos mixtos y híbridos. Es decir, puedes mezclar licencias de E3 con licencias de E5. Unos usuarios tienen unas y otros usuarios tienen otras. Y luego, además, puedes coger licencias de E3 y comprar packs. Pues mira, estas licencias son de E3, pero tengo un pack de compliance, o tengo un pack de seguridad. Y puedes hacer las dos cosas a la vez. Puedes hacer híbrido mixto. Todo tiene que haber predigente que se ha hecho unas excels de páginas, optimizando los costes de según qué situación tengo lo que quiero, qué licenciamiento exactamente es el que me encaja por las cosas que yo quiero. ¿Qué problemas tenemos de seguridad en Office 365? Pues el primero, que yo creo que es muy importante, es que al estar accesible desde cualquier lado, que es una de las ventajas de Office 365, también es atacable desde cualquier lado. Eso es lo primero. Lo segundo, es que tenemos doble factor de notificación, pero no está puesto por defecto. Que esto ya veremos que nos puede dar siempre muchísimos problemas. El tercero, es una cosa heredada de los dominios de Windows. Cuento aquí como 22 personas. ¿Cuántos tenéis una cuenta de administrador de dominio en vuestra organización? No tenéis miedo nada de decírmelo, tampoco os voy a morder. Pero en muchos sitios, los administradores de dominio se reparten como golosinas. ¿Qué es lo que pasa en Office 365? Tres cuartos es lo mismo. Se abusa, se usa y se abusa mucho de la figura del administrador global, que es el equivalente al administrador de dominio. ¿Cuál es la ventaja de tirar con un administrador global? Que no hay ningún problema de permisos, porque como eres todopoderoso, arreando. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando los malos se hacen con un administrador global? Game over también para nosotros. Y luego, realmente es que como todo eso pasa en la nube de Microsoft, pues no hay que mirar nada. Mi sensación de cuando hemos ido a responder incidentes en Office 365 a los clientes, es que se piensan que como está en la nube, la nube es segura porque Microsoft se encarga de todo. Y la respuesta es que va a ser que no. Es decir, ya lo veremos, que Microsoft te da una plataforma y te da unas soluciones y te da opciones de seguridad, pero que la responsabilidad de la seguridad en Office 365 acaba siendo tuya. ¿Vale? Como si fuera un servicio on-premises. ¿Qué fuentes de información tenemos? Tenemos muchas. La verdad, algunas más fáciles de conseguir y otras más difíciles de conseguir. La primera y la más interesante es el UAL, el Unified Access Log, que es un log muy completo de las acciones. Entonces, cada vez que un usuario sube una cosa, se inicia sesión, se deja un log. Entonces, ese log es súper interesante y va a ser el core de lo que nosotros vamos a utilizar para la respuesta de incidentes. Luego tenemos dos logs que son muy interesantes, que son el Advanced Audit Login, el AL y el MAL, que no es ni el MAL ni el capital, sino que es el Mailbox Audit Login. Que esto nos da logs muy apetitosos de qué correo se ha enviado, qué correos exactos se han leído por qué usuario. Nos dan unas cositas súper jugosas y súper granulares de log. Pero, como todas las cosas realmente bonitas en Office 365, está la licencia cara, en E5. Luego, lo que sí que podemos tener es el MESES3, que son los metadatos de correo. Es decir, podemos saber origen-destino, fecha, asunto, y creo que nombre de adjuntos. Que eso está muy bien, pues a la hora de saber cuándo se envió este correo, si Pepito le dijo algo a Menganito, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una funcionalidad que es brutal, que es el E-Discover. Esto viene de dado del mundo sajón, en los cuales ellos, el Electronet Discovery, lo tienen muy a fuego. A la hora de procesos legales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos, si no fuiste 365, podemos descargarnos los buzones enteros, el Teams, el SharePoint, el OneDrive, de un usuario particular, o incluso podemos descargarnos todo el tenant, todo el dominio, por así de no fuiste 365. Eso es brutal, ya lo veréis. Y podemos, que no lo he contado aquí, podemos poner hasta holds, que es como retenciones. Es decir, tú sospechas que un usuario está vendiendo información a China, y puedes ponerle un hold a su buzón de correo. De tal forma, que si él borra cosas, se borran de cara al usuario, pero se quedan guardadas en un sitio específico, para que tú puedas tener prueba legal de todo lo que tenemos aquí. Y luego, además, tenemos una serie de tools que son súper interesantes, desde el punto de vista de respuestas de incidentes. Que lo que hacen es acceder a algunas partes del tenant de Office 365 y recoger información. Aquí tenemos tres, HAUC, Sparrow y CRT. Las tres hacen más o menos lo mismo. A mí me gusta HAUC, ¿vale? Pero ya veréis que os he dejado evidencias, la misma ejecución de evidencias de las tres. Por lo cual, pues vais a ver un poco, elegir y ver la que más os gusta. Una cosa buena de Office 365 es que los logs no se pueden tocar. Son inmutables. Porque nosotros no los tenemos. Nosotros como clientes no los podemos tocar. Los malos, a menos que hackeen Azure, tampoco los pueden tocar. ¿Vale? Por lo cual, esto desde un punto de vista judicial está genial, porque tú vas al notario. ¡Claca! Aquí están, señor juez. Perfecto, niquelaos. ¿Cuál es el problema? Y es un problema, ojo. 90 días. ¿Vale? Tres mesecitos. Punto. A menos, lógicamente, que tengamos una de cinco. Con una de cinco tenemos un año y podemos, con cuatro clics, extenderlo a cinco, diez, los años que nos dé la gana. El problema que tenemos aquí, 90 días. ¿Vale? Muy, muy problemático. Porque cuando tengamos un problema a largo plazo, nos olvidamos de poner esos logs. Por eso sí que están perdidos irremediablemente para siempre fuera de la never. ¿Cómo podemos adquirir estos datos? Pues los podemos adquirir de forma gráfica o los podemos adquirir por PowerShell. ¿Mi recomendación? PowerShell. Siempre. ¿Por qué? Porque la GUI casca como una escopeta de feria. En cuanto tenéis que recoger una cantidad de logs un poquito grande, ya sea grande en tiempo o grande porque el tenant, porque la organización es muy grande, tiene muchas cuentas, se os va a petar. Mi experiencia es que lo mejor es PowerShell. Porque hay scripts que se encargan un poco de trocear y dijimos que lo podemos hacer de una forma bastante, bastante más fácil. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos que hacer para tener esas evidencias? Necesitamos permisos. Esto es muy importante. Yo me revuelvo con boca tapón de arriba cuando en un incidente el cliente me suelta un globo de admin. Yo no quiero esto. A mí no, aquí de esto, se cae el suelo del globo de admin y yo, no, yo no lo voy a tocar. A mí no me lo des. ¿Vale? Porque en cuanto tú cojas un globo de admin, ¿no ves? Esto es un poco como Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo cual, cualquier cosa que pase, te puede tocar a ti. Entonces, yo no quiero un globo de admin. ¿Vale? Yo lo que necesito es un usuario con permisos específicos, que lo vamos a ver ahora un momentito en unas transparencias. ¿Vale? Es decir, lo que hay que hacer es crear un usuario que le llamas Forense, o le llamas IR, incidentes, que tenga los permisos justos y necesarios para la recuperación de evidencias. No más. ¿Ok? Bueno. Así en, como hemos dicho, nada, en diez minutos escasos. Las bases, vamos un poco al pajo. ¿Vale? Caso práctico. Algunos ya lo conoceréis, el Ministerio de la Alegria y la Felicidad, encargado de garantizar y velar por la felicidad de todos los españoles. Es un sitio, pues como cualquier otro sitio de la Administración Pública, más o menos las cosas bien montadas. Windows 10, antivirus, buenas prácticas de seguridad, como siempre, alineadas con las necesidades de negocio. Ya sabéis cómo es esto, ¿no? Pero bueno, estamos con el sistema, el esquema científico a nivel medio, tenemos la idea de Claudia, y estamos haciendo un pilotito de E3. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Pues lo que nos pasa es que el 19 de noviembre, se hizo hace como un par de semanas, el Happy Gossipi, que es como el hola de la felicidad mundial, publica el plan de la ONU para la felicidad mundial. Y un análisis de los metadatos indica que la última persona que tocó ese documento es María José Feliz, que es la directora general de festejos del Minar. Es decir, nos apuntan a nosotros, ¿ok?, como los filtradores de la información. Claro, esto al final, reputacionalmente, es muy serio, y encima implica que tenemos una brecha de datos en el ministerio, por lo cual tenemos que hacer algo. Activamos el proceso de referencia de incidentes, se coge el caminete de crisis, se hace una adquisición inicial del equipo de la directora general y nos damos cuenta de que la dirección general de festejos es la que estaba dentro del piloto del 365. Ya sabéis, transformación digital, modernización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Por la información que tenemos de inicio, es que ese fichero particular, era el fichero que se transmitió a nivel de la Unión Europea, se entregó en un USB y había normativas, o sea, había reglamento escrito, por así decirlo, y aceptado de que eso no tenía que estar puesto en ningún sitio de Internet. Es decir, tenía que quedarse solo en el PC de la directora general y que realmente no tenía que estar en el FIS 365. Entonces, estamos ahí un poco mosqueados por saber qué ha podido suceder. Avisamos al CNF del incidente y nos dedicamos un poco a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué objetivos tenemos? Pues lo primero, el alcance. Ver qué ha pasado, cómo se ha podido filtrar ese documento. Y si estamos en un incidente, realizar una contención de la brecha de seguridad y encontrar tanto el vector de entrada como las TDPs de los atacantes. Y a ser posible, si somos capaces de generar IOCs que nos permitan diseminar esta información con otros organismos de la Administración General del Estado. Bueno, ¿cuándo ha empezado esto? Pues aquí tenemos el 19 de noviembre a las 14.30 UTC. ¿Vale? Soy súper brasas con el tema de UTC. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Forense hay una cosa que haremos todos los que trabajan en Forense y que hemos hecho y nos ha pasado que es buscar una cosa, volverte loco buscando una cosa en una hora que no es. ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta las horas UTC y la hora local. Por norma, ¿vale? Mi consejo, lo que yo siempre explico en mis cursos de Forense. Si una herramienta, perdón, si Windows te muestra una hora, va a ser siempre hora local. Si tú has sacado algo de las tripas haciendo un Forense, eso es UTC. Y si estás usando una herramienta Forense, casi siempre va a ser UTC o vas a tener en algún sitio una opción de decir hora local, hora UTC. ¿Vale? Tenemos, tenerlo muy claro. Y luego, sobre todo, plantearos el tema de los horarios de verano. Es decir, nosotros estamos en UTC más 1 y en verano en UTC más 2. ¿Vale? Tenedlo muy en cuenta cuando estemos investigando las evidencias. ¿Vale? Bueno, más cosas. Esto, tenerlo en cuenta también por si son muy puntillosos, ¿vale? Porque hasta al final esto es un entorno sintético, totalmente sintético. Yo, la máquina de la directora general la tengo en mi Proxmox. Yo no he pinchado un USB con las herramientas de triaje, sino que he añadido un disco porque el servidor está ahora mismo pues como a 300 kilómetros de mi casa por cuando puedo ir a pinchar. Entonces, es un disco añadido. Entonces, veréis que hay algunas inconsistencias. Sed permisivos conmigo porque nos da para lo que nos da. Y ya está. En el tema de las evidencias, la verdad, ya veréis que las evidencias de Office 365 están bastante curradas porque aquí tuve la suerte de pedir ayuda a mis compañeros de S2 y pedí ayuda y en 24 horas para 25 cuentas tenía 50. gente dispuesta a ayudarme a simular usuarios, funcionarios del ministerio, hacer un poco el mondongo por todas las enviéndose correos, mensajes de Teams, etcétera, etcétera. Por lo cual, ahí puedes ver cualquier cosa pero realmente esas evidencias son reales, son uso real de usuarios. ¿Ok? Bueno, evidencias con las que vais a trabajar o con las que podemos trabajar, ¿vale? Le hemos hecho un triaje al equipo con CKHLR, como el equipo ya estaba apagado porque esto lo viernes por la tarde no tiene sentido que tengamos la RAM y hemos hecho una adquisición forense del disco duro que no es ni de lejos un clonado porque tampoco quería daros el disco duro sino que lo que he hecho ha sido daros la carpeta de María José Feliz que es lo que vamos a necesitar en teoría para el caso. En vuestro caso, como estamos jugando esto en modo taller, lo que hemos hecho es hacer las evidencias paso a paso. Es decir, vamos a... os voy a dar las evidencias en cada sitio tenéis las evidencias y lo que necesitamos para trabajarlas. ¿Vale? Estamos jugándolo en modo fácil entre comillas. ¿Vale? Porque yo quiero que trabajéis y veáis las evidencias y veáis lo que se puede sacar en cada canal. ¿Vale? Lo que os decía, aquí tenéis el cómo crear un usuario para ser capaces de sacar las evidencias de Office 365 con solamente los privilegios justos. Es decir, el Héctor Global en Office 365 y en el Exchange Online estos usuarios para poder sacar metadatos y estas cosas. ¿Ok? Y aquí tenéis el cómo hacerlo por PowerShell. El cómo instalar los módulos y todas las cosas necesarias para ejecutar las cosas. ¿Vale? De todos los logs y todas las cosas necesarias. Os lo paso muy rápido lo tenéis ahí en las slides por si lo queréis usar. Y al fondo del todo como extras porque no me cabían tengo toda la parte de L-Discover que es Estela. ¿Vale? Son como 5 slides solamente para hacer L-Discover pero la verdad es que L-Discover ya la veréis que es fundamental para resolver el caso. ¿Vale? Bueno. El equipo de la directora general. Al final... Ah, bueno, sí, es cierto. Esta la tengo traspapelada. ¿Qué tenemos de evidencia en Office 365? Pues un montón. Tenéis el UAL de los últimos 90 días. Como tenemos E3 no tenemos ni el AL ni el MAAL o sea, ni el MAL. Pero tenemos el MESES Tracking L-Discover la salida de HAUK Sparrow y CRT y luego me dio por probar una tool que se llama AdminDroid que sirve entre otras cosas para descargarte los logos de Office 365 y bajarte los a fichero por cual ahí tenemos un log más persistente y encima te saca un montón de reports en los cuales hay unos cuantos reports relacionados con la seguridad. ¿Vale? Todo eso lo tenéis en las evidencias full. Aquí en el paso a paso se han dado las evidencias muy atómicas lo que necesitáis para resolver esto. ¿Vale? Bueno. Os hago un resumen de este trocito porque si no de aquí me engancho mucho porque hay mucho malware y mucho forense clásico de discudro que es lo que a mí me gusta pero que no es el caso porque yo creo que cacharremos. ¿No? ¿Qué es lo que hemos hecho para analizar el PC de la directora general? Pues bueno, lo primero que hacemos es hay que buscar este doc a ver cuándo ha aparecido de verdad el equipo para establecer un poco un marco temporal. ¿Vale? A mí esto me gusta enfocarlo mucho como una investigación. Si estáis jugando el CTF ¿Vale? Ya veréis que realmente lo que estamos haciendo es una investigación. Entonces yo no solo quiero que juguéis el CTF y que aprendáis cosas de FIS365 sino también que aprendáis a cómo investigar. José, siéntate donde quieras. ¿Vale? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿No? Lo primero que queremos en investigación es tener un marco temporal. Es decir, ¿dónde nos movemos temporalmente? Porque el incidente ya sabéis que fue el 19 de noviembre a las 2 y media UTC. Vamos a ver. Convertimos la MFT a FSV buscamos el DOCX y nos damos cuenta que se creó a las 17 de noviembre a las 19 de noviembre. Venga, un sitio interesante. Rastalizó un poco el marco temporal, ¿no? Donde estamos moviéndonos. Hemos visto que el antivirus ha detectado la herramienta Defender Control en la carpeta de descargas. ¿Os suena qué es Defender Control? ¿No os suena? Es una tool de dudosa reputación que lo que hace es mediante un entorno gráfico desactivar Windows Defender. Aproximadamente, si se vea. ¿Ok? Y luego, pivotando sobre esta carpeta nos damos cuenta de que la carpeta en cuestión está llenísima de ficheros chungos. De cosas muy feas, muy feas, muy feas. Entre ellas, lo que se llama un Grund de Covenant. Covenant es una herramienta de post-explotación. de sistemas Windows. Es decir, de alguna forma tú explotas algo o tú eres capaz de ejecutar cosas y con ese Grund, con ese lanzador, tú eres capaz de tomar el control del equipo remoto. ¿Ok? Entonces, le hemos hecho un poquito de forense a este C2 y tenemos ya un IOC que es la IP del C2 a la cual se conecta. Y, que aquí es donde empezamos nosotros el mondongo de Office 365, nos damos cuenta de que todas estas cosas que se ha descargado de la usuaria, se las ha descargado del SharePoint del MinAv de nuestro SharePoint. Entonces, es un momento de... ¿What the fuck? ¿No? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí realmente? Y aquí el Office 365 está metido en el ajo por lo que nos tenemos que poder investigar como condenados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo podemos... Ya empezamos a jugar y esto lo vamos a hacer así. Yo os pongo aquí la slide con la pregunta, os digo dónde podemos buscar la información, ¿vale? Y os doy un par de minutos para que cacharreéis y la busquéis. Y luego yo os pongo la respuesta. Y así vamos a ir un poco al reto. Creo que hay como 10 o 12 preguntas. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Lo primero, aquí hemos visto que la usuaria se ha descargado un montón de cosas y que han pasado ahí cosas, ¿no? Pues vamos a ver qué ha pasado ahí. Sospechamos de que le han tirado un correo malicioso. Por lo cual, vamos a coger el correo de la usuaria y vamos a ver qué pasa. Tendrías que tener en los paso a paso en la carpeta 1.7 si no recuerdo mal, tienes que tener el buzón de correo de la usuaria, un PST o un OST, creo. OST y una herramienta que es el kernel Outlook o OST Reader, ¿no? La podéis instalar, es una herramienta gratuita y podéis cargar ese... Perdón, podéis cargar ese buzón de correo. ¿Dónde tendríamos que buscar? Como siempre, si estamos trabajando en respuestas de incidentes, hay que tener siempre muy en cuenta los marcos temporales. ¿Vale? Es decir, aquí no lo tenemos, pero todo esto, si no recuerdo mal, creo que pasó entre el 17 y el 18. Por lo cual, yo lo que haría sería buscar en el correo de la usuaria sobre esas fechas, 16, 17, 18 de noviembre. ¿Vale? Mirad a ver si sois capaces de encontrarme algún correo particular. a este respecto. Dime, dime. ¿Puedes volver a poner el vínculo...? Sí, me declaro. Es que me he dejado todo de la... Bueno, es muy fácil, lo canto si quieres, que más fácil. Es O minúscula, 365, X minúscula, V minúscula, X minúscula, X minúscula, V minúscula, ST y C stick con mayúsculas. Vale, perfecto. Venga. Venga. Gracias. ¿Qué me sabe decir? ¿Alguna prueba incriminatoria? ¿Algo que haya podido pasar ahí? Dime. Pero tienes que hacer un montón de pirulas, si no recuerdo. ¿Sí? Después me lo revisaré. No, el 5 sí que te permite ir en base de 5. Claro, por eso. Venga, cantadme cosas. ¿Quién me sabe encontrar algún correo sospechoso o pernicioso? En lo que pone emergencia. Emergencia. ¿Qué dice emergencia? A ver, muy bien. ¿Qué ha dicho emergencia? ¿Lo veis? Además, ¿en qué hora? El día 18 a las 8. Dentro de nuestro marco temporal. Bien, perfecto. Si lo veis, emergencia, compartir una carpeta con María José Feliz. ¿Vale? ¿Qué es emergencia? Emergencia es una cuenta de lo que se llama en Office 365 una cuenta de rompe el cristal. Tiene una recomendación, una supuesta buena práctica de Microsoft que te dice oye, déjate una cuenta por ahí suelta en la cual solamente tú tengas una contraseña que sea así de grande y que la tengas impresa en papel y me tiene una caja fuerte. Para, en el peor de los casos, tener un admin global que sea capaz de acceder a la infraestructura. Pero, vamos, teóricamente esta cuenta tendría que usarse solamente en casos de extrema adolescencia. Pues aquí la tenemos usando, haciendo cosas. ¿Ok? Vale. Ya tenemos algo más de información. Pero con esto no nos vale. Aquí solamente se ha compartido esta información, esta carpeta. ¿No? Que se me ha bastionado. Pero no tenemos nada más. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos intentar ver las conversaciones de Teams. Las conversaciones de Teams las tenéis en los datos de eDiscover. Es decir, las tenéis en el mismo paso 1-7, si no recuerdo mal. Las tenéis en la carpeta de la usuaria. Y las tenéis en una carpeta que se llama Teams messages. Me quiere sonar. ¿Correcto? La puñeta aquí es que las tenéis de uno en uno. Por lo cual es un poco infierno el trabajarlas. Pero podemos ser listos. ¿Cuándo se compartió la carpeta bastionado? A qué hora. A las 8. Pues ya tenemos un puntal. Esto es otra técnica que se usa mucho en investigaciones forenses. Es la técnica de pivotar, como en el básquet. Encontramos un punto en el cual los podamos apoyar y giramos a través de él. Por lo cual, vamos a buscar en el Teams qué sucede en la cuenta de María José Feliz alrededor de las 8 de la tarde. ¿Ok? ¿Alguien me sabe decir quién le dice cosas feas a María José Feliz? ¡Aquí! ¡Aplausos! 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 Los mensajes con Outlook los tendréis que poder abrir de forma nativa. Si estáis en Linux, si tenéis LMSG Convert o con Rift PST, a lo mejor también los tendréis que poder abrir correctamente. ¿Quién me sabe decir? ¿Quién le abrió cosas? ¿A esa subaria? Ni hay una referencia a su hija, pero no exactamente. Tienes que ir un poquito más atrás o un poquito más adelante. Vete al principio a la conversación. Lo bueno que tienen los MSGs al estar individuales es que podéis identificar patrones. Es decir, veréis que hay bloques de mensajes. Entonces es posible que un bloque de mensajes corresponda a una conversación. Por lo cual, empezar a pivotar alrededor de las 8, un poquito arriba, un poquito abajo, y a ver que sois capaces de encontrar. Si estáis en Linux, instalaros MSG Convert, porque el MSG va a ser muy ilegible. ¿Vale? Y haceros un MSG Convert asterisco, para que os convierta a todos en un muerto, y entonces os converterá a ML, que eso ya es texto puro. ¿Qué fichero? No, la conversación a 7 y 12. A 7 y 12, te va a dar un warning por ejecutable. No, es el comentario. Claro, pues eso es muy interesante, ¿no? Pues vete para atrás o vete para adelante y sigue, sigue. Venga, cantadme cosas. Estamos 22. Y os me he encantado cosas, en voz alta. ¿Qué mensajes veis? Y os me he encantado de mensajes. La contraseña es... ¿La contraseña es? Uvdate. Perfecto. Esto, claro, lo sabemos. Eso es un zip que está a la capital de los Loads. Que está un zip protegido con contraseña, para que no se lo coman los antivirus ni nadie por el estilo. Hay que ajustar bastionado. Bastionado es otro de los skips que hay en la capital de los Loads, que básicamente lo que hace es deshabilitar Defender a través de claves de registro, a lo bruto. Más. Venga. ¿Quién fue el culpable? Claro, eso ya lo sabemos. Antes la he compartido con otra vez. Pero ¿quién lo ha hecho? Inocencio. ¿No? Hay un mensaje inicial que dice, soy inocencio y te he compartido la carpeta. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿No? ¿Quién es inocencio? Pues inocencio es el nuevo funcional Minag, que es el técnico superior TIC, al cual le han encalomado el proyecto de Fist365. O sea, mal. Empezamos ya un poco reguleros. ¿No? A este respecto. La pregunta es, ¿hay malware o no hay malware? Porque hemos visto un montón de malware en la carpeta de los Loads. Hemos visto ejecuciones, pero no tenemos pruebas reales de si se ha podido ejecutar o bien o no. Y si hacemos un forense completo, no nos queda muy claro. Esto, si ha sucedido, ¿qué ha sucedido? Entonces, ¿podéis seguir la conversación y decirme si de verdad hay en todo ese tejemaneje de instalarme esto, ponme esto, ponme aquí, ponme allá, ha habido ejecución exitosa? ¿Qué podéis hacer ahí? ¿Cuál es el truco? Lo mismo, marco temporal. Una conversación de Teams, aunque esté mensaje por mensaje, está dividida en bloques. Pues mirad a ver si sois capaces de identificar solamente por las fechas de los mensajes, cuándo empezó y cuándo terminó la conversación. Y aquí hemos estado en el inicio de la misma, ¿no? Que inició a las 8.02 hora local. Vamos a ver si sois capaces de encontrar el final de la misma. ¿Vale? Y decirme qué ha pasado ahí. Sí, pero... Más. Y me diciendo cosas, venga. Contadme. Si os habéis reído es que habéis pillado cosas. Venga, ¿qué? Están marido haciendo la cena. Están marido haciendo la cena. Más cosas. Ojo. La subdirectora general trabajando ahí a las 9 de la noche. Ahí, dando el callo. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Contadme. Venga, los que sepáis. ¿Qué más chicha? ¿Qué? ¿Ha pasado? ¿Ha pasado o no ha pasado algo? ¿Eh? ¿Vale? El bastionado es uno de los skips que le intenta decir que se ejecute. Pero si vas siguiendo los mensajes... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero no hagas eso porque esto ya más o menos lo sabemos. Vete al final del bloque temporal. Porque esto empezó a las 8 y seguro que terminó... Ya que ha terminado sobre las 10. A lo mejor aquí dice algo. Es lo que lo puedes ver. ¿Sabes? Ese es el truco. Míralo. Taca, 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 taca. ¿Lo ves? Míralo aquí. 8, 54 parece que termina. Entonces sigue la conversación de Teams al revés. Vamos a rebobinar. A ver si somos capaces de, con los últimos mensajes, saber qué ha sucedido. ¿Esto es para robar el Defender Control? Correcto. Ese es donde se descarga el Defender Control. Una página que se llama un descargue, una inlace a una página que se llama sordum.com o algo así me quiere sonar. ¿Vale? Bueno, también. ¿Pero qué pensáis con los logs que pensáis de Teams? ¿Que se ha instalado el malware o que no se ha instalado bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? Exactamente. Es decir, no se ha instalado porque no sabemos por qué. Ha dado problemas. Eso. Y al final la usuaria se ha hartado y ha dicho ni hoy ni hoy. Mañana. ¿Vale? ¿Esto os suena a algún tipo de ataque que se está haciendo mucho por teléfono? ¿Os suena? ¿Os da reminiscencias a las típicas llamadas de Microsoft que os llaman de un call center con acento indio y otras cosas? Pues esto al final acaba siendo ingeniería social pura y dura. No sabemos por qué esto al final al usuario, al usuario, al atacante no le ha funcionado. ¿Vale? Pero sí que sabemos que aquí ha habido cosas. Entonces, la pregunta es... Vale, le han intentado atacar al usuario, pero el usuario no ha instalado el malware. Por lo cual, ¿de dónde ha venido la filtración? ¿No? Tenemos que seguir investigando en los datos de María. Ah, bueno, aquí tenéis la conversación en real. ¿No? O un trozo de la conversación. Esto es muy interesante porque el esquí de bastionado te lo marca Office 365 como... Oye, que sepas que esto es regulero, ¿eh? Míralo a ver. Es decir, que Office 365 ya al sol te analiza cosas y te avisa si hay malware, si hay cosas que son sospechosas. ¿Vale? Bueno, volviendo al tema. Si la usuaria... O sea, si no le han trufado el equipo a la usuaria y supuestamente ella no lo puede sacar de ahí... ¿Cómo se ha filtrado esto? ¿No? Por lo cual, vamos a tener que seguir revisando el correo de la usuaria y el Teams a ver si ha habido algún tipo de descuido. ¿Ok? Revisadme el correo y a ver si sois capaces... O el Teams. Y a ver si sois capaces de saber con quién se ha compartido ese fichero. Porque ya os aviso de que la usuaria ha compartido el fichero. Es decir, el fichero ha salido. De ahí, ¿vale? A ver si habéis que decirme con quién lo ha compartido. Lo podéis sacar tanto por correo, creo, y por Teams. Cualquiera de las dos. ¿Vale? En el signal. ¿Qué? En el enviado signal. En el enviado signal. A ver, a ver, a ver, déjame ver. Eso es. Aquí tendréis que tener en cuenta que si la usuaria ha sacado alguna información, no tienes que buscar la bandeja de entrada. Tienes que buscar el enviados. Ojito al dato, ¿eh? A ver, a ver. Eso es muy interesante, ¿verdad? Eso es un detallito. No, esto es que, esto es cuando ella le dice que haciendo por sí, no sé qué. Esto es que a ellos, que eso es cuando a ella le llega. Pero a la cual ella se ha avisado a partir de contente que es uno de sus adjuntos. Ahí hay una pista. Ahí puede haber pasado cosas. ¿Vale? Si veis el correo, podéis ver que hay un correo enviado de María José Feliz, a propio contento, que es uno de sus adjuntos. Ok, el cual le dice que ya ha recibido el plan para la Fidencial Mundial. Eso es un indicio muy interesante, ¿vale? ¿Qué haría yo? Pues me iría, sin el correo no encuentro más, yo me iría al Teams. A ver si es capaz de ser el Teams de sacar algo más de la conversación que han podido tener Pepe y María. ¿Vale? Lo mismo, marcos temporales. ¿Vale? Que esto os va a ser muy importante para coger los mensajes de Teams y poder ajustarlos en el tiempo. Gracias. 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 ¿Quién me dice con quién compartió el documento? Vale, José Feliz. ¿Quién me puede dar una evidencia? No, es otra historia que ya veremos después. Muy interesante. Decidme cosas, venga. El Teams no miente. A ver, vosotros, contadme cosas. Ah, ahí vamos. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí se ve un poco chiquitito, para los siguientes slides, se ve que el día 19, ¿vale? Pepe, o sea, Pepe y María José tienen una conversación y al parecer Pepe se ponen muy brasas, porque yo os puedo decir que el usuario, o sea, el funcionario Pepe Contento es muy brasas, porque fue muy brasas, le dije que fueran muy brasas y mi compañero fue muy brasas. Le da la brasa a María José Feliz por Teams hasta que le dice, te lo hemos dejado en un servidor seguro interno, asumimos. ¿De qué nos da esto prueba? Pues nos da prueba, realmente, de que el documento ya no está solamente en el control de María José Feliz. ¿Vale? Importante. No tenemos pruebas de que el equipo de María José Feliz haya sido comprometido, pero sí que sabemos que el documento ha hecho tik, 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 y se ha ido al equipo de Pepe Contento. ¿Vale? Bueno, ya tenemos un montón de información adicional, ¿vale? Sobre todo esto, que el documento ya no está solamente en este sitio, sino que es un sitio donde empezar a tirar. Tik, 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 tik. ¿Vale? ¿Y OCs que tenemos? Pues realmente solo tenemos este IP por ahora. ¿Vale? Importante, siempre, en respuestas de incidentes. ¿Ok? Hay una operación que es la parte de la erradicación, de la amenaza, que es conocida de nosotros también como el cierre. ¿Vale? Y que ese cierre no lo podemos hacer a medias. ¿Por qué? Porque si hacemos un mal cierre, estamos dejándonos cosas y alertando a los atacantes de que los hemos pillado. Y ellos pueden tomar otro tipo de acciones. Tanto acciones destructivas, para derivarnos de esa amenaza, lo más importante, como acciones sigilosas. Es decir, quedarse quietecitos en la mata, ¿vale? Con una backdoor o cualquier cosa. Entonces, no lo ha dicho Pelayo de los geos, pero yo creo que estaría de acuerdo conmigo, ¿vale? Cuando yo os comento que un cierre bueno, tiene que ser un cierre informado. Es decir, tenemos que saber todo lo que está pasando en un incidente. Planificado. Es decir, tenemos que tener un plan para la erradicación. Y tiene que ser contundente. Es decir, tenemos que asegurarnos de que le metemos tal patada a los atacantes que los echamos fuera de nuestra organización. Por lo cual, ahora mismo tenemos un IOC, pero este IOC ahora mismo nos da muy poca información. Más allá del hecho de que lo podemos revisar y podemos comprobar que no hay ningún equipo del Minaf afectado. Lo cual está muy bien, ¿vale? No tenemos equipos infectados con el Covenant, pero no podemos bloquearlo, porque nunca sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Vale? Más cosas. Cuando estamos hablando de incidentes, hay una tool que a mí me parece fundamental, que son las líneas temporales, los timelines. Que es, vamos cogiendo picititas de información y las vamos colocando ordenadamente. Yo aquí os las he puesto visual muy bonitas en PowerPoint, pero esto se suele hacer tan guarramente como un Excel. ¿Por qué? Porque tú puedes ir colocando filas, columnas, filas, 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 y ir colocando los ítems que te parecen relevantes a medida que lo vas investigando. ¿Vale? Aquí queda muy claro. El 17 de noviembre, Madre José Félix queda el documento. El 18, la cuenta en emergencia, comparte el malware y tiene la conversación. Aquí, un poquito más tarde. Y el día 19, Madre José Félix comparte el documento con Pepe Contenta. ¿Vale? Ya iremos viendo cómo vamos llenando ese timeline de eventos y una vez tengamos el timeline hecho, ya lo veréis que el incidente queda, tacataca, 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 queda súper bien explicado. ¿Vale? Para cosas pequeñas importa, entre comillas, menos, pero por ejemplo, el último incidente gordo en el que estuve trabajando, tuvimos que hacer 25 forenses a servidores. Más luego, analizar un montón de logs de Solaris, de Linux, de SX... Entonces, era una cantidad de información brutal. Hicimos un trabajo descomunal de crear un timeline con todos los ítems que habíamos pasado. Y ya, solamente con el hecho de ponerse en el timeline, ya fueron apareciendo patrones. Uy, pues este usuario aquí no estaba. Empezó aquí en este día. Ah, pues esto es porque los usuarios entraron aquí primero y luego a este equipo. Y nos fueron cogiendo los 25 equipos, nos permitió hacer como una especie de orden, de jerarquía, en la cual pudimos identificar cuál era el paciente cero. ¿Vale? Y con eso pudimos resolver el caso, que es lo importante. ¿Vale? Bueno, de nuestros objetivos, no tenemos equipos comprometidos, no tenemos nada más, más allá de datos. Sabemos que se ha escrito el documento, tenemos el IP del C2 de Comenat, y sobre todo, tenemos también el uso de la cuenta de emergencia. Es decir, ya tenemos, o sea, no sabemos lo que ha pasado, pero tenemos vías de investigación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Sabemos que el documento lo tiene Pepe. ¿Qué ha hecho Pepe con ese documento? ¿No? ¿Lo ha compartido con alguien? ¿Es mi pregunta? ¿No? Porque aquí sospechamos que ese documento ha podido salir por algún lado. Como estamos trabajando en el FUX 365, pues ahí os doy una pista de que a lo mejor el documento ha pululado por donde no tenía que pulular. ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podéis hacer mirando el buzón de correo de Pepe Contento, lo podéis hacer mirando el Teams, lo podéis mirar buscando el SharePoint o el OneDrive, que lo tenéis allí, o lo podéis hacer buscando el Uval, el Unifier de Hacesloss, que lo tenéis todo en la carpeta 2.1. Ahí tenéis un botón de información. Y entre las cuatro fuentes de información, yo creo que podéis ser capaces de decirme con quién se compartió ese documento. ¿Vale? Esta tiene su miguita, por así decirlo. ¿Vale? Dejadme ver un momentito el paso 2.1. ¿Qué es lo que tenéis? Ah, sí, sí, tenéis el SharePoint correcto. Vale. Os doy una pista. La pregunta de si el documento ha sido compartido o no, la podéis responder bastante rápidamente, porque en una de las carpetas tenéis el contenido del SharePoint de Pepe Contento. ¿Lo ha compartido o no lo ha compartido? Sí, ¿verdad? ¿Lo veis? Que está en la carpeta de SharePoint. Hay un rollo muy raro, cuando estáis en modo corporativo, entre SharePoint y OneDrive. Porque las cosas que tú compartes en OneDrive, aunque las tengas en tu carpeta de OneDrive, aparecen en el SharePoint corporativo, o sea, el OneDrive se monta como una carpeta de SharePoint. ¿Vale? Por lo cual ahí hay veces en que os podéis hacer un lío. Yo mi recomendación es que busquéis en los dos sitios, las dos evidencias. ¿Vale? Porque al final, si no está en un sitio, está en el otro. ¿Vale? ¿Con quién ha compartido ese documento Pepe Contento? Gracias. 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 ¿Qué? Pepe Contento. No, porque me va a dejar su filial, que se lo ha dado a él. Pepe Contento ha compartido ese documento vía SharePoint con un tercero. ¿Qué tercero es? Gracias. Gracias. El SharePoint os va a dar un metadato de cuándo se creó el fichero en SharePoint. Y ese metadato lo podéis utilizar luego para pivotar en el correo, en el Teams o en el UAL. Ojito, ¿eh? Esa es muy buena. ¿Vale? Tened en cuenta que, como os decía antes, Office Transístico es muy charlatán. Entonces, cada vez que se comparte un fichero, le mandarán un correo de, que se ha compartido esto a otra persona. Outlook? Uf, pues es que no sé con qué. Espera, a ver, a ver, a ver, me dejo la entrada. Un momentito. Se ha hecho clic en el vínculo. Un momentito. Sí, yo creo que sí. Tiene la pinta. Pero, ¿pero es ese buzón de...? No sé, es un MSG. Ah, si usó correctamente. Eso es que alguien lo ha abusado. Pero no tengo claro cuál es. Eso es... No, 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 no tengo claro. Venga, contarme cosas. Si os dais cuenta, el documento se ha compartido el 19 de noviembre a las 12.53 hora local. ¿Vale? Eso ya lo sabemos. Entonces, la idea es pivotar temporalmente en mensajes de Teams, mensajes de correo, de la gente que esté sobre ese marco temporal. Siempre. En Forense, en Incidentes, trabajamos siempre pivotando, saltando en momentos temporales, en cosas que han pasado cerca de otras cosas. Porque realmente los incidentes tienen todos un porqué. ¿Vale? Y sabemos explicarlos, movernos de un sitio para otro, somos capaces de explicar el incidente. ¿Vale? ¿Con quién se habla Pepe Contento por Teams S19 sobre esa... ¿Eh? Con Francesco Fiestas. Con Francesco Fiestas. Se lo ha compartido también. Correcto. Francesco Fiestas es el otro adjunto de María José Feliz. ¿Vale? Y no sé si sabéis una cosa de los altos cargos, pero sabéis lo que son los altos cargos lo que quieren, lo que quieren, ¿no? O sea, lo que no pueden permitir. No estar en el ajo. Entonces, cuando se ha enterado el otro adjunto de que el otro adjunto ya tiene la chicha, él también quiere su chicha. ¿Vale? De ahí que le ha dado la brasa por Teams a Pepe Contento diciéndole que estaba en un viaje, que se iba a un viaje y que no iba a tener información y que por favor, por favor, por favor que iba a ser solo un momentito. Que él se lo quedaba. ¿Vale? Entonces, ¿de qué tenemos pruebas ahora? Tenemos pruebas ahora de que Francesco Fiestas, o sea, perdón, de que Pepe Contento ha subido el documento OneDrive para dárselo a Francesco Fiestas. ¿Y eso a qué se suma? Al hecho de que los atacantes, o por lo menos alguien no controlado, tenía acceso a la cuenta de emergencia, que es una administración global. Sumamos uno más uno y ¿qué os da como conclusión? Que existe una probabilidad no nula de que los malos hayan podido sacar ese documento del propio OneDrive. ¿Correcto? Bueno, pues vamos a verlo. ¿No? Aquí lo tenéis. La acción de descarga de un fichero es una acción, porque esto en los logs del UAL se ve muy claro. Son acciones y en función de esa acción podéis pivotar, ordenar o hacer lo que queréis con ella. ¿Vale? Entonces, yo lo que os recomendaría sería que fuerais al UAL, al Unify de Haceslog y filtrarais por la acción File Downloaded. De hecho, podréis tener un nivel de una relación que va a ir de ahí y podréis ver todo lo que se ha hecho en ese acción. Correcto. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la idea. Vamos a ver si sois capaces de probarme. ¿Quién ha robado ese documento y a qué hora se ha robado ese documento? ¿Vale? Eso lo podéis hacer buscando los informes propios del UAL, pero AdminDroid nos da los informes muy reducidos de actividades de SharePoint y de OneDrive. ¿Vale? La única historia, tened mucho cuidado ahí, que AdminDroid es una herramienta no foren, es una herramienta de usuario no forense. Por lo cual, las horas que os va a dar son horas locales del sistema. Mucho ojito con eso. ¿Vale? Porque si no, os podéis volver locos. Porque no os puedo dar las horas. Porque estarán en UTC más uno. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tardaron los atacantes en trincar el documento desde que se subió? 10 minutos de casos. Es más, los atacantes trincaron antes el documento que el propio Francesco que lo está esperando. ¿Vale? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que los malos estaban ahí. O sea, los malos estaban ahí, ahí, ahí. O sea, estaban al quite, sabían que había información y estaban esperando a que esa información saliera. ¿Vale? Súper importante este aspecto. Bueno, otro detalle súper importante que nos da Office 365 es que no nos da solo el usuario que es la acción, sino que nos da también la IP. ¿Amigos? Es decir, si os vais al log del Uval, ¿vale? Aquí nos da esta IP, la 20.190.160.24. Que esta va a ser súper importante para nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de trabajar en Office 365 con Uval? Que una vez que tenemos una IP que supuestamos que es maliciosa, podemos simplemente pivotar sobre esa IP. Grepeamos en todo el log por esa IP y nos van a sacar todas las acciones que ha hecho esa IP. ¿Vale? Yo no me quedaría ahí. De todas formas, yo sabiendo que el usuario de emergencia es malicioso, yo lo que haría sería sacar las IPs. Es decir, las IPs que han usado el usuario de emergencia. Sabiendo que está comprometido. En primera instancia está comprometido. Y ya nos sale la que hemos visto en el Python Loa y otras siete amigas suyas. ¿Ok? Es decir, los atacantes han estado trabajando, echando horas extras. Desde un punto de vista de investigación, de fonense, ¿cuál sería lo correcto hacer ahora? Pues por lo menos yo lo que haría sería coger todas estas acciones, todas estas IPs y repivotaría para ver si alguna de estas IPs ha entrado alguien que no sea de emergencia. Es decir, vamos pivotando para ver si hay más cuentas comprometidas. Y luego, para cada una de esas cuentas, vamos viendo qué acciones se han hecho. ¿Vale? Esto es si yo tuviera que investigarlo. Aquí, como estamos un poco en un modo juego, os vamos a contar qué cosas suelen hacer los malos cuando tienen control de FIS365. ¿Vale? Lo primero, el usuario de emergencia, aunque sea administrador global, no tiene permisos sobre los sale points de los demás. No puede. Por defecto. Aunque sea un administrador global, el per se no puede. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede darse permisos sobre los sale points de otros. Si os dais cuenta, en la cuenta de emergencia ha robado el documento del sale point de Pepe Contento. Algo que en primera instancia no podría hacer. ¿Ok? Pero lo que sí que puede hacer es darse permisos para leer ese buzón. O sea, ese sale point. Entonces, la acción se llama así. Site Collection Admin Added. ¿Vale? Y esto lo podéis ver en los informes de AdminDroid o directamente en el popioval. ¿Vale? ¿Vale? Uno ya lo sabéis, que va a ser Pepe Contento. Pero ¿me sabéis decir si los atacantes se han dado acceso a más sale points? ¿Aparte del suyo? Claro, claro, por supuesto. La idea es un poco que seamos capaces de, conociendo los logs, las acciones que son sospechosas, que seamos capaces de desgranar un poquito el misterio. ¿Vale? Y que seamos capaces de trabajar un poco los logs. El log de UAL es un log muy poderoso, pero como log forense, es una castaña. ¿Por qué? Porque es un CSV y una de sus columnas es un J-son. Por lo cual es una mierda de trabajar con él en LibreOffice y es una castaña también de trabajar con él en Excel. En Excel podéis utilizar, si tenéis Excel 2016, ojo, o superior, podéis coger la columna y hay una operación que es transformar el J-son. Entonces, lo que hace es desenrollar el J-son. La verdad es que es una cosa, como diría un conocido, mágica. ¿Vale? Y si no, pues lo que podéis hacer es haceros un esquit en Python o haceros cualquier cosa que os permita desenrollar esto y dejarlo en un CSV, pues como Dios manda. ¿Ok? Porque si no, pues hay cosas que van a quedar un poquito más... ¿Vale? Por eso os estoy enseñando la información así, en lo que sería toda la fila entera de lo que da el log. Pero bueno, a lío. Venga, que nos queda una hora. Site Collection, Admin Added. Gente que se ha añadido... Ahí. Eso es muy fácil, buscar esas acciones, decirme qué las ha hecho y mirar a ver si hay alguna que os cuadre como maliciosa. Eso lo podéis hacer directamente con el Nubal o si queréis, yo creo que en los informes de Admin Droid de SharePoint también tendréis que ver alguna cosita juguetona. Eso me suena interesante. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Apps arroba SharePoint y aquí lo que tenéis es que el sitio URL de María José Feliz y de Pepe Contento y el target user of the group name emergencia minas.es. ¿Lo veis, no? Es decir, esto traducido al cristiano es que el usuario de emergencia se ha convertido en administrador de ese site, de SharePoint. Es decir, los malos ya sabían lo que estaban haciendo. Los malos se han quedado buscando los SharePoints de María José Feliz y de Pepe Contento porque pensaban que ahí podían caer cosas. ¿Vale? Y ahora mi pregunta es, ¿y por qué de esos dos usuarios? ¿No? ¿Cómo sabían los atacantes que el documento estaba en este PC o en el otro? ¿A qué tenían acceso los atacantes? Al equipo. Al equipo, no. Me has dicho que no han tocado ninguno de los equipos. Al Teams y a... Al correo. Al correo, correctamente. ¿No? Esto lo vamos a contar. Voy a saltar esto. Y vamos a ver cómo los atacantes también se pueden dar permisos sobre los buzones de correo de otra gente. Mirad a ver si sois capaces de... Con la acción Add Mailbox Permission. De lugar. Ver si sois capaces de sacar estas cosas. Un detalle muy interesante. Hawk no recoge información de acciones. Es decir, Hawk no os va a decir cuándo pasó algo. Pero Hawk funciona muy bien para definir estados. Es decir, cosas que están un poquito fuera de lo común. Entonces, en Hawk, si no recuerdo mal, tiene que haber un fichero de TXT que se llame algo así como Mailbox Permissions. O algo o una cosa que os lo va a decir prácticamente tal cual. Sí, lo podéis buscar. ¿Alguien me sabe decir el nombre? Por eso os digo que Hawk es muy quirúrgico. Os va a decir ahí una chicha súper interesante. ¿Sí? ¿Lo tenéis por ahí en la documentación de Hawk? No, no es este, ¿no? El fichero. O sea, ahora hay que poner los comentarios para comisiones. No, es otro. Déjenme ver. Es que a lo mejor no lo he copiado. ¿O está ahí? Sí, está ahí. Está en el tenant. Y ahí tenéis que tener un montón de CSVs. Ya hay una que se llama... ¿Dónde está? Bajo un poquito para abajo a ver si... No, Simple Mailbox Permissions, ¿puede ser? Sí, ahí la tienes. Vale, si vais a Hawk y buscáis el fichero Simple Mailbox Permissions, ahí lo tenéis. ¡Tacatá! ¡Niquelado! ¿Sabes? ¿Sabes quién se han dado permiso los atacantes? Vosotros, si fuéis los atacantes y tuvierais acceso a una organización, ¿a quién querríais controlar? Al que al ministro. Exactamente. En primera instancia, lo primero de todo, a los de IT. Porque son los primeros que van a estar abajo. Es decir, yo quiero, de forma preventiva, tener una alerta. De si los tíos de IT, y sobre todo si pudieran los de seguridad, me están enlisqueando, están sospechando cosas. ¿Vale? Pues aquí, lo que han hecho los atacantes es darse acceso al buzón de María José Feliz, que es la directora general. Darse acceso a Inocencio Crédulo, que es el administrador de FIS365, y darse acceso a Ángela de la Guarda, que es la CISO. Terminado. ¿Lo veis, no? Lo que están haciendo ahí es estar al loro de lo que está pasando aquí. ¿Vale? Y unido a esto, podemos coger la pregunta anterior. Porque otra cosa que les gustan mucho a los atacantes es poner reglas en el correo. ¿Para qué? Para ocultar cosas. Entonces, una regla que se utiliza muchísimo, sobre todo en las estafas al CEO, es que cuando yo me meto en la cuenta, los atacantes se meten en la cuenta del financiero, mandan la factura chunga y lo siguiente que hacen es que todas las direcciones, todos los correos que vengan de ese destinatario, a la papelera. Para que cuando el destino le diga, oye, esto está bien, esos correos nunca lleguen al destinatario. ¿Vale? Pues aquí los atacantes han hecho una cosa muy parecida. La acción se llama New Transport Rule. Y esa acción la tenéis en el UAL, pero si queréis ir a HAUC, también la tenéis. Como norma general, ¿vale? Si es un evento, si es una cosa estática, una cosa que ha sucedido en el momento, en HAUC no la vais a encontrar. Pero si es una acción que perdura en el tiempo, que se queda, como una configuración de FIS365, la tenéis en HAUC. Y en HAUC la vais a tener prácticamente con nombre y apellidos. Vais a ser súper rápidos con HAUC. ¿Vale? ¿Qué dice esa regla? ¿Qué regla han puesto los atacantes? Que han sido aquí unos cabroncetes. Sigue, sigue. Ahí lo has dado. Seguridad, o hacking, o secciones. Eliminar un mensaje, se notifica el destinatorio y el remitente. Lo habéis visto, ¿verdad? Es decir, los atacantes aquí han sido muy listos y han puesto una regla. Además, a nivel global, a nivel de toda la organización, nos han cortado un pelo. La podría haber puesto por unos buzones. Pero han dicho, ¡ah! Tira, para toda la organización. Es decir, si aparece seguridad, hacking, o security, en el asunto o en el cuerpo, o sea, en plan una regla de estas, bien anchos han quedado, lo que haces es, lo borras y lo marcas como no deseado. Es decir, es una regla bastante violenta. Los atacantes se querían asegurar de que si, por ejemplo, el CCNC se daba cuenta de filtración y les avisaba por correo, que ese correo no llegaría nunca a su destino. ¿Ok? A nivel de toda la organización. ¿Ok? Esto lo hemos visto muchísimo, pero es táctica estándar. Tanto esta como la de darse acceso a los buzones, en todos los ataques de estafas al CEO. Esto es classic. ¿Vale? De libro, por así decirlo. ¿Vale? Y bueno, yo qué sé, los malos son goles de la min, por lo cual pueden hacer lo que les dé la gana. Y si se han dejado algún regalito, porque sería lógico de cajón, pues aquí lo tenéis. La herramienta es muy simple, que es Add User. Y esto, como siempre, lo podéis ver en el lugar. El lugar es nuestro log todoterreno, que nos sirve para prácticamente todo. ¿Vale, Key? Pero si sois más rápidos, lo podéis buscar en HAUC, porque en HAUC tendréis un listado de usuarios, si no recuerdo mal. ¿Vale? ¿Me podéis decir cómo se llama la cuenta que han añadido los usuarios? No, la guarda es la de Ángela de la guarda. Lo malo de HAUC es que HAUC no os va a decir lo que hay. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Mi coso es un support. Pero claro, si lo miras en los de HAUC, te va a sacar un listado de usuarios, o de administradores. Pero no te va a decir cuándo se creó, ni quién lo hizo. ¿Vale? Entonces, HAUC está muy bien porque es súper rápido y súper ágil. ¿Ok? Lo malo es que no nos va a dar esa granularidad, ese detalle chicha que nosotros queremos. Pero nos podemos ir al UAL, nadie lo sabe, y pivotar. Si os dais cuenta, aquí, el día 17 a las 6 de la tarde de UTC, los usuarios, el atacante, creó el usuario. Con la cuenta de emergencia. ¿Vale? Y no creo que sea muy difícil saber qué permisos tienes. Es usuario, ¿verdad? Es decir, si os vais al UAL y pivotáis, veréis que un poquito después del ADDUSER, hay un ADDUSER TO GROUP, que recordad, en el cual los atacantes lo meten en el grupo de Global Admins. Como es lógico. Yo haría lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos aprendido un montón de cosas. Ahora lo que tenemos que saber es cuándo se comprometió esta cuenta. Estamos hablando de marcos temporales. De marcos temporales. En avanzar la investigación tenemos que saber cuándo se inició el compromiso. Como esta cuenta de emergencia, teóricamente, no debería ser usada por nadie, pues el primer inicio de sesión de esta cuenta nos marcaría el inicio. Y esto lo podéis hacer con la acción USER LOGGEDIN y el log de UGAL. A ver si me decís cuándo fue el primer login exitoso de esta cuenta. Gracias. Gracias. 17 a las 5, 54. Eso es. A ver si es correcto. 17 a 5, 54. Correcto. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Ya tenemos un trocito más en la investigación. Ya sabemos cuándo se comprometió esa cuenta. Por lo cual, algo ha tenido que pasar en el minar, ¿no? Sobre esas fechas. Porque los atacantes no se han hecho solos con esa cuenta. ¿Vale? Bueno, solo podemos investigar. Realmente. Porque ahora mismo tenemos realmente involucrados. Ahora que me doy cuenta está Mare José Feliz, está Pepe Contento, estaría también Francesco Fiestas y está también Inocencio Crédulo. ¿No? Aquí hemos investigado ya a Mare José Feliz y hemos investigado a Pepe Contento. Pero no hemos visto nada de Inocencio Crédulo. ¿No? Por lo cual, yo lo que haría probablemente sería investigar todos los datos que tenemos de Inocencio Crédulo. a ver qué ha podido pasar. Porque en primera instancia, si os dais cuenta, los malos se hacen pasar por él. O es él o es alguien que se hace pasar por él. ¿Ok? Además, es lógico pensar o es razonar pensar que si Inocencio es el administrador de FUX365, él tendría acceso a la cuenta de emergencia. ¿Lo veis, no? Los saltos mentales que estamos haciendo. Al final, investigar un incidente de seguridad es investigar un poco como detectives. ¿Vale? Tenemos que ir haciendo esos saltos mentales, eso de cómo ha podido pasar esto, qué acciones conducen a que suceda esto otro. ¿Ok? Bueno, pues, revisarme el buzón de correo de Inocencio, por ejemplo, o los Teams, a ver si sois capaces de encontrarme algo relacionado con la cuenta de emergencia. Ya sabéis el marco temporal. ¿Ok? Estamos hablando de que la cuenta, los atacantes entraron el 17. Con lo cual, tiene que ser algo, entre comillas, lo que tiene que suceder, tendría que suceder antes del 17. ¿Qué? Hay un correo que es enviado para todos la inocencia. Ahí lo tenéis, ¿y qué dice ese correo? ¿Quién lo manda? Si buscáis el correo de Inocencio, os cuesta 30 segundos. Realmente, ¿no? No tenéis casi ni que abrirlo. Solamente con ver los mensajes que se han enviado. ¿Lo tenéis? ¿Alguien puede tener un cable USB-C? Estoy canido de batería. Muchísimas gracias. Espera, no. No, no, no. Me debí dar el saco. Espera. Si me lo dejas, déjamelo donde. Ahora en un rato te lo devuelvo. Gracias. ¿Qué me decíais? ¿Perdón? Eso va después. Ahora os lo explico. Es que el device code es un extra. Vamos a probar. jolines. Ven, ahí. Ya está. Vale. ¿Me habéis encontrado un correo sospechoso de Inocencio? Bueno, de Inocencio no, que ha recibido Inocencio. Hay un correo que le han mandado Ángela, de la guarda, a Inocencio. Lo tenéis que ver. Si pedís el buzón de correo de Inocencio en la carpeta de entrada lo vais a ver. Lo vais a ver clarísimo. ¿Qué dice ese correo? Eso es. Las credenciales son... ¿Y qué veis ahí? Las credenciales del usuario de emergencia. Ahí, tal cual. ¿Ok? ¿Os van encajando las piezas del puzle? Si os dais cuenta estamos investigando el incidente de atrás adelante. Ahora ya nos queda claro. Si los atacantes han podido leer el correo de Inocencio se han hecho con la cuenta de emergencia y han hecho todo lo demás que hemos visto haciendo. ¿Lo veis, no? Por lo cual, bueno, hemos avanzado mucho en la investigación. Eso os dais cuenta. ¿Vale? ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que Pepe compartió el documento con Francesco y los atacantes se lo quedaron. Que los atacantes se han quedado con emergencia se han hecho mil perrerías. ¿No? Y hemos ido avanzando mucho en la investigación. Ahora lo que nos queda por investigar es saber qué ha pasado con el correo de Inocencio Crédulo. Porque todo esto, toda esta investigación tiene explicación si de alguna forma los atacantes han podido acceder al correo de Inocencio Crédulo. Que eso no debería ser fácil en primera instancia. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una serie de IOCs que se lo tenéis. La duda existencial. ¿No? Esto es una duda muy interesante. Dentro del punto de incidentes, de la respuesta de incidentes, tenemos el tema de la contención. Como os he hablado, ¿no? Pero, joder, es que emergencia es una administración global. Que sabemos que lo tienen los malos. ¿No? ¿Qué hacemos? Las buenas prácticas dicen que hay que esperar. Hasta que no sepamos todo, no podemos cortar. Pero, claro, es que es una administración global. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues, no soy gallego, pero me puedo marcar un... Depende. ¿De qué depende? Del apetito de riesgo de la organización. Es decir, mi respuesta como consultor de la respuesta de incidentes sería aguanta. ¿Vale? Un cierre informado, planificado y contundente a lo pelayo. ¿Vale? Pero puede haber organizaciones que digan no, 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 me entro al pánico y cierro. Al final, la decisión es el propio cliente. Por lo cual, nosotros, ahí lo que podemos hacer es estar haciendo nuestra recomendación y ser lo suficientemente convincentes, pero al final, la decisión y las responsabilidades caen de manos del cliente. ¿Ok? Bueno, aquí tenéis el timeline, ¿no? Y si te das cuenta, ya empezamos el timeline, si lo ordenáis todo, ¿sabéis? Ya empieza a tener un poquito más de chicha y un poquito más de sentido todo lo que va pasando. ¿Vale? Bueno, ya vamos viendo muchas cosas, ¿no? Ahora realmente lo que nos toca es investigar a inocencia y ver qué ha pasado aquí. Bueno, aquí es cuando os doy una pista y os cuento un ataque bastante perverso que se llama Illicit Consent Grand Attack que es básicamente el consentimiento ilícito de derechos. ¿Qué se basa esto? Se basa en que yo puedo registrar una aplicación web en Azure y que esa aplicación requiera de unos permisos y si yo te mando un enlace para que te instales, para que accedas a esa aplicación, esa aplicación tú le das unos permisos de tu cuenta y yo me los quedo. ¿Vale? Se usa de forma benigna, entre comillas. Por ejemplo, yo podría, podríamos tener varias organizaciones distintas y que se creara una aplicación, alguien creara una aplicación que dijera puzle de reuniones y yo me conecto a esa aplicación y le doy permiso sobre mi agenda, sobre mi ONU y mi agenda y le doy mi información de libre ocupado. Yo desde mi organización le doy a hacerse a esa aplicación, vosotros le dais todos esos accesos y ellos con una aplicación interna deciden cuándo se pueden hacer las reuniones. O sea, tiene utilidad, tiene sus utilidades y se puede hacer verdaderas virgarías, pero usado de forma maliciosa, lo que sucede es que le damos permisos a los atacantes sobre elementos de nuestra cuenta de Office 365. ¿Cómo podemos saber eso? Pues lo podemos saber con la acción Consent to Application. que esa la tenéis en el log de Uval, como siempre, pero, lo que os decía, como es una acción estática que perdura el tiempo, probablemente la tengáis en HAUC de una forma muchísimo más directa. ¿Me sabéis decir si alguien ha dado permisos a algo? Inocencio, ¿qué ha hecho? Un jueguecito. ¿Y cómo se llama la aplicación? ¿Perdón? No, 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 eso es los permisos que tiene, al acceso de Uval. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Perdón? No, no, eso va después. Si me sobra tiempo lo aplico. ¿Cómo se llama la aplicación? Lo tenéis ahí en el log. Claro, el client es PlayName, que es Happy V Meter, como un medidor de la felicidad de la Unión Europea. Un nombre así un tanto suave. Buen viaje, bueno, buen viaje, mío. Vale. ¿Qué permisos tiene esa aplicación? ¿Qué permiso es especialmente interesante para nosotros en este caso? leer el correo. Es decir, aquí Inocencio le ha dado acceso, bueno, sí, aquí lo tenéis, aquí Inocencio le ha dado acceso a esta aplicación a su cuenta. Por lo cual, los atacantes que tuvieran acceso a esa cuenta podrían tener acceso al correo de Inocencio. ¿Vale? Perdón, Alas. Claro, y a través de acceso al correo a la cuenta de emergencia. ¿Vale? ¿Veis cómo estamos aquí yendo hacia atrás, poquito a poco. Bueno, como Inocencio, ¿por qué ha hecho eso? ¿No? Porque algo tiene que pasar aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues revisar el correo y el Teams de Inocencio. Porque eso es un enlace, es decir, para pinchar esa aplicación tienes que pinchar en un enlace y aceptarlo. Es decir, no es una cosa trivial, ojo. Pero luego el administrador de Azure tiene que aceptar los permisos. ¿Qué es Inocencio? Ahí, 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 ahí van los tiros, ahí van los tiros. ¿Sabes? Ahí van los tiros. Investigad eso. Porque alguien le ha tenido que decir a Inocencio que instale eso, ¿no? O puede ser algo así. O sea, él no lo ha instalado porque sí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es un junior, es un junior. Yo que sé, todos hemos sido juniors en algún momento de la vida. ¿No? Y encima le han encalado mal los FUIS365. Tened en cuenta que la pobre de Ángela es Araciso y Cío en funciones. No le da la vida. Son cuatro gatos en el Minab de IT. Pues es lo que hay. Probablemente. Venga, investigadme el Teams y el correo que vais a encontrar Chicha. Eso es. ¿Y eso quién lo ha mandado? ¿Eh? Ah, TSMCG. Sí, bueno, a ver, vais a ver un montón de correos de mierda porque les dije a mis compañís que se suscribieran para generar ruido, correos y cosas, por lo cual vais a ver mucha rueda. Un poco espúrea, pero bueno. ¿Cómo era el nombre de la? Happy UE Meter. Así en Spamplish. ¿Pepe Contento? Joder, macho, la que me has liado, Pepe. ¿No? ¿Qué ha hecho Pepe? ¿A qué hora? ¿Qué día y qué hora? El día 17 a las 18-16. Miradlo, ¿eh? El día 17 a las 18-16. 18-16, hora local, o sea, 17-16. Y a las 17-38, inocencia de la prueba. ¿Lo veis, ¿no? ¿Veis como todos los eventos van encajando? En la línea temporal, clix, 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 encaja todo perfectamente. Bueno, pues mira, a ver los dos de Teams, o sea, los dos de Teams, los dos de correo, le tenemos una prueba de que Pepe le ha mandado el correo a Inocencio. Buscadme en Teams, a ver qué hay. ¿Hay cosas de incidiría de hacer el por ahí, no? Yo no sé, no sé lo que hicieron mis compañeros. O sea, les dije que la liaran y yo creo que la han liado bastante bien. Les prometí una botella de vino del bueno y entonces que mis compañeros cuando ahí vino por medio y regalitos, pues, se desmeraron, se desmeraron. Han dejado unos logs muy hermosos. Pero si miráis el Teams, yo creo que podéis encontrar cosas. Gracias. ¿Qué es lo que pasa en esa conversación de Teams? ¿Alguien que me hace un resumen rápido de lo que pasa ahí? Pepe, que es un alto cargo del Minad, ojo, estará al tanto como eso, ¿vale? Convence, por las buenas o por las malas, a Inocencio para que instale la aplicación. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Entonces, le manda el correo, le dice que por favor que la instalemos. ¿Vale? Aquí vemos un poco de la parte en el otro lado, ¿vale? Con el cómo se hizo. Entonces, aquí se ve un cacho en la conversación, que se ve un poco mal, pero claro, no se puede decir, joder, qué parrillo de Inocencio, pero qué sucede si a ti te viene el jefe de tu jefe de tu jefe y te dice esto por cojones. Jolines, ¿no? O sea, esto es muy curioso porque además... No debería, correcto, no debería. No debería, pero pasa. Por eso digo, esto le haremos que es una lección aprendida. Sí, sí, que sí, que sí, que sí, pero esto, por ejemplo, lo veremos después en las lecciones aprendidas. Por eso os quiero recalcar el hecho de qué es lo que pasa. Es decir, a Inocencio le aparece esto, este mensaje, cuando pincha la aplicación. Es decir, no es un clic, clic y ya está. Es un, oye, que esta aplicación puede ser peligrosa, ten cuidado. Y hay que pedir acceso. Y luego, en la otra ventana aparece un, oye, que es peligrosa. Vale, tacataca, tacataca, estos permisos y consentimiento en nombre de la organización. Y luego comete las presiones. No, si estás ya metido, no hace falta. Vale, pero tienes que clicar aquí, consentimiento en nombre de la organización. Y esto, solo lo haces, lo puedes hacer si eres administrador global. ¿Qué es lo que pasaba? Que este tipo de ataques hubo una temporada que, vamos, como roscas, como rosquillas y los usuarios picaban, pero así, ¡oh! ¡Chaf! Entonces, a partir de hace un año, prácticamente hace un año aproximadamente, todas las aplicaciones que no estén firmadas digitalmente por un proveedor de confianza de Microsoft, ¿vale? No pueden ser aprobadas por los usuarios. Y las tiene que aprobar expresamente un administrador global de la organización. ¿Vale? Por eso, los malos fueron a por inocencia. Porque sabía que tenía los permisos. ¿Vale? Y le hicieron ingeniería social para que instalara la aplicación. ¿Lo veis, no? Cómo encaja todo. Bueno, siguiendo como se hizo, los malos tenían en el otro lado de la aplicación una app que se llama O365 Stealer. Y que no se ve muy bien las cosas como son, porque no me dan las... por lo que veis en las slides, que básicamente en el momento en el cual Inocencio le debe aceptar, ahí, en el interfaz web de O365 Stealer ha sido ¡plup! y le apareció el buzón de correo. Y aparte del buzón de correo, que se ve aquí, hay una opción que se llama Listar Usuarios. ¿Vale? Pueden atrecer al Microsoft Graph y listar todos los usuarios de la organización. Los malos vieron la cuenta de emergencia y en otra de las ventanas que tiene la aplicación básicamente buscaron qué cosas había con el término emergencia en el buzón de correo de Inocencio. Y esto es la salida tal cual se ve de la herramienta. ¿No veis, no? Taca, 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 credenciales. ¿Lo veis, no? Vamos yendo hacia atrás en el incidente, ya hemos visto como los atacantes desde la cuenta de Pepe Contento engañaron Inocencio para que instala la app con la app accedieron a su correo le leyeron las credenciales de emergencia y nos la liaron parda. ¿Vale? Esto vamos investigando cosas. El problema está que hemos solucionado una cosa y ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué ha pasado con Pepe Contento, no? ¿Cómo está la cuenta? Bueno, podemos seguir investigando. Tenemos más chicha. ¿No? Aquí tenemos todas las conexiones de Inocencio. Taca, 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 no, Inocencio, no, perdón. Esto lo he hecho bien otra vez. De Pepe Contento. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Porque al final los malos se han hecho de alguna forma con la cuenta de Pepe Contento porque son los que han usado para liarla toda. Toda parda, ¿no? Bueno, pues yo creo que la respuesta tenía que estar en el buzón de Pepe Contento. Buscad el buzón de Pepe Contento y a ver si somos capaces de encontrar algo. Como siempre, pivotar de forma inteligente, de forma temporal. Es decir, si los malos sabemos qué se hicieron con la cuenta de esta gente el 17, 38, eso implica que vamos por ahí. Es decir, que desde Pepe en la conversación con Pepe Contento tenemos que ir hacia atrás en el tiempo. ¿Ok? Por lo cual, yo buscaría los correos del buzón de Pepe Contento y buscaría los correos del 17 pues a partir de la 5 y pico de la alta hacia atrás porque ahí es donde tiene que haber pasado algo. Si ha pasado algo, tiene que haber pasado en ese marco temporal. ¿Vale? Acostumbrados cuando estemos haciendo investigaciones a siempre intentar delimitar marcos temporales porque nos va a agotar la investigación y nos va a facilitar muchísimo la vida. En este caso es muy fácil porque el MINAF en este piloto solo tiene 25 cuentas y ha generado relativamente muy poca información. La justita para dar un poco de salsita pero cuando estéis investigando un Office 365 con 5.000 usuarios a lo largo de 90 días vais a tener ahí 800 megas de información y si no sois capaces de agotar os vais a volver locos. ¿Ok? Venga, buscadme ese buzón de correo y encontrarme alguna maldad. Tenéis una maldad en dos actos si sois capaces de investigarlo. Habéis visto el bueno, ¿no? Ah, no, ese no. No sé lo que han hecho, se han vuelto muy locos. Te lo digo que se han vuelto muy locos. No hay de Valencia y de Madrid también. Aquí ha habido de todo un poco, ¿eh? Sí, bueno, hay mucho valenciano. Somos así. Por ese PDF no creo que sea malo. Buscad algo del 17. En el 17 hay dos correos. Uno que manda Pepe Contento y otro que recibe que son los claves. ¿Qué es lo que se llama? Sigue, sigue. Dándole la vuelta. Aquí toca bucear un poquito más. Dime. Que le manda la cuenta de la supuesta CISO. Sí, pero eso va. Eso es muy chulo, pero eso es un extra. Eso es que no me cabía. Pero sí, eso está guay. Es que eso es esto cuando hemos abierto los correos. Eso está muy guay, lo que pasa es que no me cabe. Vale, eso es un extra. Está ahí chulo, está ahí chulo. ¿Lo podéis ver? Hay por ahí un correo que dice que ser ejecutado. Alto cargo es muy estresante. ¿Qué es lo que se llama? ¿No lo habéis visto? Hay que relajarse la vida. ¿Lo tenéis por ahí fichado? ¿Y eso a dónde apunta? Algo que nos mola, ¿verdad? Si lo veis, a Pepe Contento le mandan un correo de oye, que hay que relajarse y que no sé qué, no sé cuántas. Y antes le manda un correo quejándose a Ángela de la Guarda diciéndole que esto de Office 365 es una castaña porque le inventan un montón de correos a los deseados y que vaya mierda que es esto de Office 365. Oye, Ángela de la Guarda le responde diciendo oye, estamos con la vía de seguridad pero es importante, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente este correo de Relájate.com estaba en No Deseados y el usuario conscientemente como estaba todo el día mirando la carpeta de No Deseados miró ese correo y pinchó. ¿Ok? ¿Qué es este correo? Pues aquí se ve un poco más pequeño. ¿Vale? Pero es un phishing guarro, guarro, guarro de Office 365. De lo más básico que hay. ¿Vale? Y no solo eso sino que además el propio Outlook aquí ya te dice un error. Te dice oye, que este enlace como es raro. Ten cuidado con esto. El usuario coge, copia y se lo vea. Y aquí está la herramienta que utilicé para el para el CTF que es una herramienta que se llama ZFisher que es una herramienta de esta. El primer phishing semiorganizado que encontré y aquí se ve lo veis mejor en el PDF cómo le trincan las credenciales de acceso a Pepey Contento. ¿Lo veis, no? Ya está. Ya lo tenéis. Al final nos quedaba bien claro. Aquí quizás como único detalle que puede ser juguetón es que si miráis las cabeceras del correo podéis ver un detalle muy curioso, ¿no? ¿Qué diferencia podéis encontrar ahí? Moderadamente fácil, o sea, bueno, muy fácil de pasar por alto pero que significativa. ¿Lo veis, no? El correo se envía de MLNAF a MINNAF. Y claro, MLNAF tú puedes tener tu SPF, tu DKIM y te va a validar pues todo lo que te va a validar. ¿Lo veis, no? Ojito con esto. Ojito, ojito con esto. Y bueno, realmente aquí lo que nos queda es saber cuándo empezó realmente la intrusión. ¿No? Ya sabemos que los atacantes comprometieron la cuenta de Pepe Contento porque Pepe Contento amablemente les dio las credenciales. ¿No? ¿Qué es lo que diría yo? Pues yo lo que haría ahí sería cogería los logins de Pepe Contento probablemente del propio día 17 sacaría las IPs y haría una geolocalización rapidita para saber en qué momento alguien entró con una IP que probablemente no fuera española. Casi siempre otra técnica súper rápida de investigación en el Office 365 a menos que estéis trabajando con una organización que sea multinacional tenga mucha gente pululando es coger sacarme todas las IPs sacar las IPs únicas geolocalizarlas con algún servicio tipo MaxMind o GeoAPIS o cualquiera del estilo y sacar cuáles son fuera de España y a ser posible de nuevas chungas. Con ese análisis rápido en 15 minutos tenéis un ching, 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 ching de cómo podéis trabajar. Aquí lo tenéis bien claro que el día 17 a las 14.06 se entró de esta IP que si no recuerdo mal es de Amsterdam. Qué río recordar, ¿eh? Bueno queda que más o menos queda claro, ¿no? Ahora hemos visto el incidente haciendo un rebobinado ¿no? Desde atrás hasta el principio del todo. Vamos ahora que ya sabemos todo lo que ha pasado a ver si somos capaces de darle un poquito de contexto e ir desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los malos bueno, esto os lo contaré después ¿vale? Que es un extra que queréis que lo cuente o lo conté no problema. Los malos le mandan un phishing guarro a Pepe contento se quedan con las credenciales crean una maliciosa que es capaz de leer el correo y entran a la cuenta de Office 365 de Pepe contento le leen el correo investigan cotillean y lo que hacen es hablan con Inocencio y le engañan le engañan le hacen Ingeniería Social para que instale la aplicación entran en la cuenta de Inocencio enumeran los usuarios se dan cuenta que hay un usuario que es emergencia que es jugoso y van a por él y se dan cuenta de que tiene la suerte de que tiene las contraseñas ¿vale? esto que estoy contando es como yo he montado el taller ¿vale? y hay mucha Ingeniería Social de algunos que me dicen ¡ay, Dios mío! todo esto son unos flipados casi todas las cosas que os he contado en el taller son cosas que los dos años que llevamos trabajando en Inocencio que han pasado no todas en el mismo incidente pero aquí han pasado esto aquí han hecho lo otro aquí lo han hecho para allá digamos que esto está inventado porque es un taller sintético es un escenario ¿vale? pero está como diríamos en Antena 3 basado en hechos reales ¿ok? bueno entran en la cuenta y se hace con las credencias de la amigo emergencia y ya con eso pues listan todas las cosas que pueden hacer y de aquí intentan engañar a Marejo Ser Feliz para que se instale el Covenant tal cual no lo consiguen y esto no lo habéis visto pero al día siguiente por la mañana le intentan hacer la misma jugada a Pepe Contento pero Pepe Contento dice que no se ¿vale? un poquito más tarde Pepe Contento comparte el conto con Francesco y como los malos se ven dando permisos lo trincan y lo publican ¿lo veis no? como van encajando todas las las picecitas bueno ya sabemos todo lo que ha pasado por lo cual ahora ya podemos aplicar el método de erradicación Pelayo ya tenemos información y ya podemos planificar y ejecutar con contundencia la cuenta de Microsoft no nos vale la borramos la contraseña perdón la contraseña de emergencia se cambia quitamos todos los cambios que han hecho los atacantes y por si acaso forzamos contraseñas de los usuarios no tenemos 100% claro qué es lo que ha podido pasar tenemos solo un mecanismo por lo cual yo recomiendo siempre cambiar contraseñas de todos los usuarios con permisos y si podéis de todos los demás y aquí hay un detalle muy importante de de tema de FES35 que son los tokens es decir que tú cuando te autenticas tienes el acceso y lo que haces es que te generas un token que ese token lo tienes tú en tu navegador o en tu sesión de PowerShell donde tú quieras y aunque te cambien la contraseña ese token tiene una duración incluso se puede en algunos casos se puede llegar a refrescar por lo cual tú puedes tener ese token que digamos solamente es un acceso zombie pero que sigue funcionando entonces lo que hay que hacer es si queremos de verdad que un usuario hachazo tenemos que cambiar la contraseña y después tenemos que utilizar este comando ¿vale? para revocarle de forma digamos contundente todos los toques de acceso y de verdad quitarle todos los accesos aquí la recopilación es muy fácil porque realmente no hay que hacer mucho más es decir tenemos un montón de IOCs por lo cual todas esas IPs que hemos ido recopilando las podemos aplicar a la infraestructura para vigilar que no nos está pasando nada y realmente cuando quitemos el malware pues ya está aquí no ha habido ningún equipo realmente afectado si somos prudentes yo no tendría ningún tipo de reparo en plataformar el equipo la directora general porque yo que sé nunca se sabe ¿no? por ser cuidadosos pero yo creo que por ahí podríamos llegar y como siempre agrupamos todos los IOCs y se los comunicamos al CCNCR ya sea por Lucía o por Reyes o sea por Lucía o por Correa para que el CCNCR esté al tanto y esto pues ya es encargar el CCNCR de distribuir los IOCs utilizando Reyes etcétera etcétera y luego tendríamos que hacer un informe del incidente y si quisiéramos pues mi NAF es muy guay ya sabéis como es esto que es muy happy hippie haría un informe público de todo esto con toda esta información pues hacemos se hace compartimiento se hace compartimiento se hace compartida información sobre todo con el CDU de la Unión Europea que eso no lo sabéis pero funciona muy 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 bien ¿vale? y se hace una investigación conjunta y sabemos que los malos atacantes probablemente sean los de Anglicistán ¿sabes? que son junto con un happy stand que son los de hace dos años ¿no? pues uno de los enemigos naturales del Miro ¿vale? bueno ¿qué hemos aprendido? ¿no? del incidente porque aquí la verdad es que si te os cuento hemos tenido un montón de lecciones aprendidas ¿no? lo primero hay gente que trabajamos en el mundo de la seguridad que dice que concesionar los usuarios es una gilipollez que es perder el dinero mentira al final yo comparo siempre la concesión del usuario como entrenar a los porteros de fútbol en muchos casos un ataque suficientemente bien colocado ¿vale? lo que hace es plantar a los atacantes al delantero de los atacantes frente al portero pero ahí la portería no está vacía está en el usuario entonces aunque las cosas a veces sean complicadas si nosotros somos capaces de entrenar a ese portero pues coño el portero va a ser mejor y va a parar goles porque al final los usuarios paran goles entonces cualquier medida de concienciación que hagamos yo la considero como bien invertida lo cual lo quita para que tengamos que nosotros poner toda nuestra carne en el asador para que la defensa que somos nosotros ¿vale? hagamos que no le llegue ningún balón al portero ¿ok? idealmente para Frasenda Candado que le gusta mucho el fútbol ¿sabes? si el portero se está fumando un cigarrillo en el poste es que nosotros estamos haciendo un buen trabajo pero aún así el portero tiene que entrenar ¿qué paso está? lo segundo que FX365 te ayuda es decir si os dais cuenta aquí ha habido ya lo habéis visto en el como se hizo hay unos cuantos warnings y unos cuantos de oye mira esto ¿sabéis? ¿no? es decir que hay que hacerle caso a lo que te dice FX365 que está ayudándote para algunas cosas ¿vale? leerse un poquito los mensajes los logs y todo lo que te da y lo siguiente lo comentaba el compañero que hay procedimientos coño es decir es complicado es complicado cuando se trabaja con altos cargos y con jefes ¿sabes? porque en algunos sitios ministeriales que yo conozco algo en investigación pública pues hay cargos que son de libre disposición y si te cabronas con un alto cargo te pueden echar a la calle no te pueden quitar de un puesto jugoso de funcionario y mandarte a tomar por saco porque hay veces hay que tener mucha mano izquierda entonces hay que saber cuando terciar y cuando trabajar y si desde luego lo más cómodo esto que dice el compañero en el momento que hay un procedimiento tú levantas la mano y dices aquí hay un procedimiento lo siento no puedo hacer esto porque aquí hay un procedimiento ¿vale? por eso hay que establecer una serie de procedimientos que nos sirvan a nosotros entre comillas como defensa cuando algún alto cargo nos venga a pedir según qué cosas ¿vale? para que en el momento dado si la liamos parda pues que sea una liada parda por órdenes de nuestro superior directo y siguiendo un procedimiento con lo cual nosotros pues oye hemos hecho digamos hemos actuado con debida diligencia que es uno de mis términos favoritos que hemos hecho lo mejor que podíamos con la información que teníamos y los recursos disponibles ¿ok? más lecciones ojito con los Global Admin porque un Global Admin te la lia parda ya lo habéis visto en 5 minutos es más creo que no costaría nada hacer un script en PowerShell que con las creencias de Global Admin todas las acciones que hemos visto y alguna más se ejecuten así en un clic y 30 segundos ya te han hecho un destrozo te han dejado el Office 365 y he hecho unos zorros ¿ok? y luego aquí no os lo he contado pero hay una serie de opciones que son muy chulas y que nos permitirán haber dado como más potencia ¿no? si hubiéramos tenido hay una funcionalidad de antifishing que nos habría permitido bloquear dominios parecidos a mi NAF por lo cual esos correos del NAF fuera no había ni entrado a los buceos de correos deseados luego el Advancing Out Dislog y el Mailbox Out Dislogging nos permitían haber visto en algunos casos con el E5 qué correos vio exactamente el usuario de emergencia o sea no a qué buceo no se accedió no, no accedió al buceo de inocencio y tal día a tal hora leyó este correo exacto este entonces claro eso nos da una gran prioridad a la de las investigaciones que esto es comunal y luego el E5 tiene una cosa que se llama MKS en la cual de una forma gráfica y súper fácil nos dice todas las aplicaciones que están en la organización y nos permite establecer políticas restricciones adicionales nos permite manejar todo eso por lo cual si tenemos el MKS funcionando es decir E5 todos esos ataques de consentimiento ilícito automáticamente van fuera incluso la investigación de los mismos es instantánea lo que os he dicho como todo lo bueno de seguridad lo realmente rico lo sabroso y juguetón lo tenemos en E5 que es la puñeta ¿vale? ¿qué más cosas sabemos? o qué más os puedo contar que son interesantes que realmente esto lo podríamos haber evitado también ¿ok? Office 365 viene con unas herramientas de DLP de Data Loss Prevention es decir podríamos haber configurado una regla que etiquetara el documento de World Happiness como un documento confidencial y haber dicho los documentos confidenciales no pueden subir a la nube y así aunque María lo hubiera pasado por ese video interno a Pepe Pepe no lo habría podido subir a la nube porque la política de DLP había dicho yo esto de aquí no lo quiero y así los atacantes no se lo pueden haber trincado ¿vale? y luego como siempre yo soy un fan doble factor hasta en la sopa es decir yo ahora mismo considero un pegado mortal que una organización que esté en Office 365 no tenga el doble factor puesto os cuento os cuento por qué realmente porque en Microsoft esto lo ha currado muy bien y ahora mismo tiene un doble factor que es muy poco intrusivo porque él se guarda cuando tú te etiquetas con el doble factor se guarda una cookie te permite meter una sesión iniciada que recoge información del dispositivo entonces casi no molesta molesta muy poco el doble factor de Office 365 ¿ok? cuando estás en el Teams en el correo es muy poco intrusivo y luego además hay una función súper chula que es el Conditional MFA que antes estaba en el E5 pero desde hace cosa como de un año la han bajado y también está en el E3 que es aplicar condiciones al doble factor de certificación Microsoft lo llama 2FA no lo llama doble lo llama múltiple porque ellos te dicen que es lo que tú quieras es hermoso entonces ¿qué podemos hacer con el Conditional MFA? pues mira tengo todo el medio de organización que sale desde esta IP pública bueno pues todas las conexiones que vengan de esta IP pública no requieren doble factor ¿por qué? porque los usuarios los tengo dentro de casa por lo cual esos olvídate por ejemplo a todos los administradores siempre estén donde estén triple factor no perdón doble factor y si están fuera de España triple factor por ejemplo ¿vale? a la gente que está fuera al grupo de comerciales les pido doble factor porque van a estar siempre pulgando fuera ¿no? es decir nos deja jugar de una forma muy potente sobre cuándo aplicar o no aplicar el doble factor para ser incluso menos intrusivos pero en el momento que tenemos un doble factor a los malos ya no es saltarse un bordillo no, no ya tiene que saltarse una verja con pinchos encima ya les hemos complicado muchísimo la existencia ¿ok? y ya un poquito para terminar ¿no? las conclusiones un poquito generales de todo esto ¿no? es que al final pues que tenemos que tapar las goteras en nuestra casa al final las brechas de seguridad las malas configuraciones pues nos pueden producir brechas nos pueden producir goteras en lo que es la seguridad ¿y que oféis 365? la verdad es que te da mucha información no sé si os he dejado un UAL que tiene como cuatro mil y pico líneas es suficientemente juguetón para que veáis un poco todas las cosas que nos da es decir nos da muchísima información durante 90 días ya lo sabéis pero nos da bastante información ya quisiéramos los que estamos haciendo forenses de máquinas Windows el tener la información que nos da el UAL de las cosas que se van pasando ¿ok? la verdad es que es una cosa que es muy 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 útil ¿ok? y que al final por mucho que oféis 365 nos dé muchas medidas de seguridad nos ayude nos encargue de nos facilite la vida la seguridad es nuestra es nuestra responsabilidad es decir tenemos que dar los permisos configurar revisar los logs es decir dejarlo todo un poquito preparado al final la filosofía de ya pago Microsoft que se encargue es mentira Microsoft te pone unas bases y te da unas herramientas pero tú las tienes que utilizar para configurarlo todo de una forma correcta y en un momento dado en caso de un incidente ser capaz de investigar ¿vale? aquí hay una cosa muy interesante porque el CCNCER nos ha dado guías es decir hay una cantidad no diseñable de guías de uso de Office 365 Exchange Teams Información Sensible etcétera etcétera como siempre y ahora que no hay nadie del CCNCER por aquí ¿vale? lo que pasa muchas veces con las guías del centro es que si aplicáis a rajatabla tenéis un ladrillo inusable son súper estrictos es un negocio el CCNCER va a seguridad máxima ya si bajas ya bajas tú pero me parecen unos documentos sensacionales para leerlos aprenderlos y llegar hasta donde entre comillas puedas te dejen tus jefes en función del apetito de riesgo y las ideas como piedra de base fundamental lo veo unos recursos utilísimos ¿ok? y luego al final volver al mismo las respuestas de incidentes es fundamental porque tenemos que trabajar tanto la parte de prevención que es la clásica como la parte de detección y la parte de reacción y termino ya pues con mis clásics ¿no? que son mis fotos de los tercios que históricamente en sus tiempos eran lo que menos querían ver los atacantes delante en una batalla pues que tenemos que coger un poco ese espíritu tercio ¿no? y defender como gatos panza arriba y que cuando vengan los malos pues que sepan que aquí no lo van a tener fácil ¿vale? termino un poquito con dos agregimientos rápidos a mis compañeros de ese 2 que la verdad es que se lo han pasado pipa y yo también viendo como me la han liado gorda y a mi colega Gerardo que es mi consultor de red team particular y personal pues que me ha ayudado un poco a montar pues toda la parte de ataque porque yo de rojo sé poco de lo mío es el azul entonces me ha venido muy bien vale lo he dicho aquí tenéis todas las evidencias y todo lo necesario mis datos de contacto y twitter os lo he dicho Ventura pero os lo he dicho os lo comento tenemos un canal en español potentísimo de forenses y respuestas de incidentes que no sé ¿estáis alguno por ahí apuntado? ¿es alguno que estáis? hay cosas ya veis que hay movimiento hacemos cositas y aquí tenemos si lo queréis jugar en modo CTF lo tenéis aquí ¿vale? os pediría que ya que os sabéis las respuestas pues que lo juguéis dentro de un tiempo para refrescar conocimientos porque lo voy a dar de alta esta noche para que la gente que no ha podido jugar no ha podido venir al taller pues pueda jugarlo y jugarlo un poco en serio ¿ok? y con esto y un bizcocho 8 y 29 lo hemos clavado chicos muchísimas gracias ¡Gracias!